El socialismo sucumbe ante el tiempo. La gente vive entre dos o mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso AMO. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Ecuador se recupera lentamente de las secuelas de una dura jornada de paralización y violencia. Las protestas empezaron con el anuncio gubernamental de la eliminación del subsidio a los combustibles y degeneraron en violentos enfrentamientos que han dejado, según el gobierno, seis muertos, 1.507 heridos y 1.330 detenidos. Hubo inseguridad, destrucción del espacio público y privado, incendios, periodistas, policías y militares retenidos que mantuvieron a algunos sectores del Ecuador sumidos en el caos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No es la pena! El gas lacrimógeno invade las calles de Quito y también estamos viendo cómo están utilizando medidas sonoras. Empezamos a ver también algunos fuegos en el medio de la calle. Esta era una protesta de estudiantes. Vemos también a muchísima policía atrincherada. El aire, como digo, está cargado con gas lacrimógeno y la situación se ha tornado tensa y violenta en cuestión de minutos. ¡Es imposible! Pronto una nube de humo y de gas lacrimógeno invadía las calles. Nuestro equipo se vio afectado, al igual que todas las personas que tuvieron que dispersarse. Los policías están maltratando a nuestro pueblo. Durante tres horas, policías y manifestantes chocaron violentamente. Una lluvia de rocas, de botellas y de artefactos incendiarios caían sobre los agentes. El centro de la ciudad de Quito parecía sacada de una zona de guerra. Los manifestantes, además, acusaban a la policía de brutalidad y aseguraron que lo peor está por llegar. Las manifestaciones vienen desde el día jueves. Lo que se viene en adelante es algo más grande. Poco a poco las calles de Quito vuelven, no a la normalidad, pero sí a una relativa tranquilidad. Lo que está claro es que ha sido una jornada trágica y que poco a poco iremos viendo cuáles son los números, cuáles son las consecuencias en modo de arrestos, de heridos y de destrozo de material urbano. Nosotros, mi camarógrafo y yo, estábamos reportando y hemos sufrido también las consecuencias de estos choques. Primero con el gas lacrimógeno, después con una bomba de humo que nos caía al lado y una bomba de sonido también muy fuerte. Y nos daba una idea de cuál era la gravedad de las manifestaciones, de los choques entre la policía y los manifestantes. Como decimos, aquí de momento solo ha actuado la policía, pero rodeando el Palacio Presidencial está también la fuerza militar de Ecuador. Y es que se espera que el miércoles lleguen hasta aquí miles de indígenas de todas las comunidades del país. Cientos de guerreros de la Amazonía ecuatoriana se unieron a las protestas de indígenas en Quito contra las medidas económicas del gobierno, mientras en la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, se mantiene la atención ante una nueva retención de policías. Perteneciente a la nacionalidad chuar de la provincia amazónica de Pastaza, Domingo Tan aseguró que llegaron para hacer una marcha pacífica y para reclamar sus derechos. Hemos venido aquí nosotros a hacer una marcha pacífica, no con los maltratos, no con las violencias, sino que hemos venido reclamando nuestros derechos. Tiene que escuchar el gobierno, si es que no quiere escuchar, ya tiene que irse a la casa. Con esa sangre que han derramado aquí matando, con esa sangre no vamos a negociar, con esa sangre no vamos a tener niélogo, solamente tiene que derogar él. Junto a sus compañeros, el indígena exige que el gobierno liderado por Lenín Moreno derogue el decreto por el que la semana pasada eliminó el subsidio a los combustibles, lo que desató la protesta de varios sectores sociales, pero insistió en que no han llegado a la capital a enfrentarse con las fuerzas del orden. En el ágora de la Casa de la Cultura, los indígenas escucharon discursos en los que sus dirigentes apuntaron que están en el sitio para luchar hasta las últimas consecuencias y hasta que se derrame la última gota de sangre. En medio de un festivo nacional y con persistentes problemas en el servicio de autobuses en ciudades como Quito, Ecuador cumple este viernes nueve días de protestas, algunas de ellas violentas, que han dejado cinco muertos, según la Defensoría del Pueblo. El país suramericano está bajo estado de decepción decretado el 3 de octubre por el presidente Lenín Moreno para velar por la seguridad y evitar el caos en el país. ¡Vamos ciencia! ¡Inscripciones abiertas! Elijo un banco verde. ProduBanco. En pro de ti. Un redoxón total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis... Mauro Falconi, primero dijo que era su amigo, después que al parecer le puso algo en lo que tomó. Que solo tomó dos copitas de vino y unas alitas de pollo y resulta finalmente que perdió, perdió toda noción, todo conocimiento cuando hay una seria acusación de presunto abuso sexual en el departamento del ex ministro de salud. Fue un escándalo, está detenido en la cárcel 4, hoy con el derecho que le asiste, en el debido proceso, en el juicio político va a comparecer, va a dar su versión a la que tiene, insisto, derecho. Pero aquí el país está a la expectativa de cómo se pronuncian los bloques legislativos. El pasado informe revisado por la Comisión de Fiscalización, hoy la Asamblea Nacional de Ecuador trata el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrion, por el incumplimiento de funciones. Estas acusaciones se dan en el contexto de la filtración de videos donde se lo ve al defensor del pueblo junto al ex ministro de salud Mauro Falconi y a su esposa en estado etílico y donde a raíz de estos videos la esposa del ex ministro de salud ha denunciado agresiones sexuales. En ese sentido, no es la única acusación que ha salido en contra del defensor, sino también por parte de Fiscalía e incluso el defensor deberá afrontar próximamente un juicio por el presunto delito de abuso sexual. En ese sentido, la Asamblea Nacional necesita la votación de 70 votos para avanzar con la censura y destitución del defensor del pueblo. Mientras tanto, la defensa de Freddy Carrion ha asegurado que esto se trata de una persecución política. Recordemos que antes de la filtración de estos videos, el defensor llevaba adelante ya las investigaciones y también una aposición contra el expresidente Lenín Moreno por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante octubre del 2019. Ayer les dije con absoluta claridad que era una opinión mía. ¿Se acuerdan? Les dije que en la tarde vamos a reunirnos y vamos a tomar una decisión colectiva. Yo sigo creyendo que si no hubiera firmado ese informe en relación a 30, perdón, a las jornadas de octubre del 2019 en el Congreso del Pueblo, no estuviera con este piso político así. Yo estoy absolutamente convencido en eso. Esa es la motivación, esa es la motivación. Miren, en este país es ocurrido. Como no estoy de acuerdo con esta ley de oportunidades, entonces soy corrupto, tengo un chorrillo de cosas, etcétera, etcétera. Pero si yo estuviera de acuerdo con esta ley de oportunidades, seguramente fuera el mejor muchacho para el gobierno. Pero como no estoy de acuerdo, entonces soy lo peor y capaz que hasta me quieren... De hecho ya están anunciando la muerte cruzada, es decir, ya quieren votarme de aquí. Así que se la deja la política en este país. Yo, obviamente, tengo mi criterio claro sobre esto. Es más, ojalá pueda pasar un video donde se visibiliza, por ejemplo, la quema de la Contraloría, que hasta aquí se trata de dejar en la conciencia histórica nacional que la Contraloría fue quemada por unos indígenas vándalos, ¿verdad? Pero ya tenemos el informe del Cuerpo de Bomberos de Quino, que está diciendo que a las horas que vino para apagar el incendio no hubo policías resguardando la Contraloría. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaron la Guardia de la Contraloría? Aquí está. El defensor del pueblo que agredió, que forcejó a una mujer, la sacó del ascensor, la puso contra la pared. Después de eso, también agredió a un hombre, se cayó al piso y propinó puntapiés. Eso hizo el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Por eso, esta es la causal principal, vulnerar los derechos humanos de dos personas, en especial de una mujer. Por supuesto, a esto también se agrega el incumplimiento de funciones por incumplir el toque de queda y por el mal uso de los bienes y recursos públicos porque utilizó un vehículo para ir a una reunión social con sus amigos, porque además tenían una amistad de siete años. Y, bueno, hay que reiterar aquí también que el defensor del pueblo ha venido acá a la Asamblea Nacional a rendir sus pruebas de descargo y a mentirle a la Asamblea Nacional. El defensor del pueblo ha reiterado de esta manera sus declaraciones, indicando las copas de vino, indicando las alitas de pollo, pero ha venido a decir lo que le conviene. Hoy también le tendremos presente en el pleno de la Asamblea Nacional para que pueda defenderse porque estas pruebas... ...que nace de esta nueva Asamblea Nacional... ...existe dentro de este juicio político el incumplimiento de las funciones por parte de un mal elemento... ...que ha violentado a una mujer y ha mancillado su nombre. No lo vamos a permitir como bancada, como izquierda democrática. Este juicio político ha sido abanderado por el partido político de los trabajadores, por la izquierda democrática. No permitiremos ninguna actuación, ninguna actuación irregular, cero tolerancia a la corrupción. Venga de donde venga. El día de hoy contará para este juicio político, para la destitución, para la censura y destitución... ...de PPPL, Carrión, con todos los votos de nuestra bancada. Y vamos a ver las actuaciones de los otros asambleístas en este proceder. Decirles que la izquierda democrática no aceptará ningún acto de corrupción y cero impunidad. No coincide. No coincide. It's... ... ... Amén.